hola amiguitas este solo para mostrarles que ya tengo más tonis tengo estos cuatro son los favoritos de todo el mundo a muchos les gusta y es que son súper económicos bueno a comparación con los kits importados estos son económicos y están súper bonitos tienen una cara tienen una cara súper tierna y bueno ahorita tengo disponibles estos cuatro hoy tres estamos a tres pero si estamos a 3 de junio tengo disponibles estos cuatro y ahora hice estas tres niñas que igual el niño no puedo si se me terminan las niñas y alguien quiere una otra niña pues igual puede ser niña porque es super pues de tela y bueno a uno le perforo sus orejitas por si alguien si lo quieren entonces están súper bonitas a mí este kit se me hace muy bonito y como les digo súper económico a comparación con los kits importados y bueno espero y les gusten estos cuatro que tengo y voy a hacer más porque ya se aproximan las clausuras y a muchas niñas que suelen regalar un bebé ribón entonces quiero estar preparado para las fechas y bueno solo se los quería mostrar y espero y les guste y nos vemos en el siguiente vídeo bye